Este viernes Chivas informó una nueva lesión del delantero José Juan Macías, quien se volvió a lesionar y no estará de regreso en las canchas como se tenía esperado. En un comunicado Chivas dio a conocer que JJ sufrió una lesión durante el entrenamiento del jueves, además que el delantero del Guadalajara presenta una rotura total del ligamento cruzado anterior. Este viernes se realizó una cirugía de reparación que resultó exitosa, utilizando un autoinjerto. El pronóstico para la vuelta a la competición es de entre ocho y nueve meses.